Música Celebremos el gusto señores Este día de placer tan linchoso La voz hay fuerte en los ojos Y tranquilo cubre un corazón Música Vive, vive, vive en el mundo Aunque nadie me mueve tu mente Encontremos un laurel en la frente Con el oro y las coñas del grado Música Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Las estrellas se visten de gana y la luna se llena de canto Algo de tu y el día de tu santo, yo te envíe este día y el placer El placer diga este día de todos, divertida la reenocciadora Los ángeles cantan el coro, por los años que vas a cumplir Y solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que a mí ya pasó Celebremos este día tan linchoso, nuestros amigos, parientes y hijos Permiso